Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes. Y ahora vamos a hablar con un joven, me gusta entrevistar a los jóvenes inquietos, que aspiran a llegar a posiciones dirigenciales en el país, y eso es bueno, ¿verdad? Pues tenemos, como decía en el barrio, carne fresca, pero tenemos mente fresca, ideas frescas, ¿verdad? Y energías frescas. Y qué bueno entonces tener con nosotros a Kelvin Rosario, quien es del Departamento de la Juventud, de la Fuerza del Pueblo, vicesecretario eres tú. Y miembro de la Dirección Central. ¿Eh, Kelvin? Un placer, Marino. Preséntate, preséntate cómo eres tú, de dónde tú vienes, ¿verdad? Para que comencemos a entender qué vas tú a buscar en la política, cuáles son tus inquietudes. Pues, Marino, como mencionaste, soy miembro de la Dirección Central del Partido, miembro de la Secretaría de la Juventud, soy vicesecretario. Yo, inicio en la política a partir del 2008, luego de la convención del 2008, entro a participar en la política abiertamente. Me lleva a participar de la política, las inquietudes, las luchas ciudadanas y ser parte de los grandes cambios que se avecinaban en nuestro país. Y quería ser parte de esos cambios. Por eso entro a la política y siempre con una ideología progresista, entendiendo de que el gobierno y el Estado debe hacer un trabajo para que los pueblos tengan un desarrollo equitativo de las clases. Y siempre he querido ser parte de esos grandes cambios. Por eso hoy en día estoy acompañando al presidente Fernández en sus aspiraciones. ¿Cuáles son los líderes que tú, como joven, tú sigues en lo que ha sido la dirección en el mundo? Y ahora que nosotros, por ejemplo, todo el que aspira a una posición dirigencial dentro de un conglomerado social, siempre tiene como referencia algunos líderes, algún comportamiento de cuál es, qué es lo mejor para la humanidad. Como de eso se trata, ¿verdad? ¿De cuáles son los tuyos, todas las referencias tuyas? Bien, Marino. Esa es una pregunta muy interesante. Como joven, siempre los grandes cambios políticos y sociales han sido liderados por jóvenes. Los jóvenes siempre hemos dado la cara en los grandes cambios. Tú tienes grandes figuras de la historia, de la humanidad, de la política, que iniciaron los grandes cambios siendo jóvenes. Con menos de 30 años tienes a Fidel Castro. En otro país te voy a poner varios ejemplos. Tienes a Gregorio Luperón, tienes a Juan Pablo Duarte, tienes a Francisco de Rosario Sánchez, un abogado, un gran político, un gran luchador que luchó y fue uno de los principales gestores de que hoy nuestro país tenga una soberanía. A nivel de ideología política me inclino mucho por la centro izquierda. Entiendo de que la política progresista y la ideología progresista tiene muchas cosas que deben ser implementadas, cosas buenas, pero como todas las ideologías hay cosas que deben ir evolucionando. Y por eso hoy en día estamos aquí acompañando al presidente Fernández y entendemos que es la mejor opción para que nuestro país se encamine a una gran revolución de cambio. El presidente Fernández ha demostrado que desde la primera vez que tomó la magistratura del país en 1996 hizo una revolución, cambió el Estado, cambió totalmente la forma de gobernar, revolucionó el país. Y luego en el 2004 cuando vuelve que encuentra el país devastado, la economía sumamente dañada, un dólar estaba casi al 60 por uno, el presidente Fernández retorna el poder, estabiliza la economía, le da la confianza nuevamente a los inversores internacionales, a los empresarios locales y rebustece la economía nacional. Y vivimos ocho años de gobierno del presidente Fernández donde se vivió una estabilidad. No obstante, viniendo de crisis como la crisis de recesión que hubo en Estados Unidos por el tema inmobiliario, el presidente Fernández encaminó la economía por un buen camino. Y entendemos que ahora en estos momentos de crisis nosotros los dominicanos tenemos que saber que no podemos inventar y el presidente Fernández, que es una persona con experiencia de Estado, debe ser la persona que lleve las riendas del país. ¿Cómo tú crees que el, a tu forma de ver las cosas, cuál sería la participación de los individuos destacados, brillantes de la sociedad y que merecen ser parte de una estructura de progreso, verdad? Y de aporte directo en todos los órdenes, ¿cómo tú los integrarías? Porque ahora hay como una decisión por parte de los grupos de excluir a gente que no sea de ellos. Y entendiendo que un comité, que un comité político, un comité central, son los únicos ejes importantes para manejar y dirigir a un país, la estructura de un país en todos los órdenes. ¿Cómo tú los integrarías? Porque precisamente estamos en una época de cambio donde el poder está volviendo al pueblo y el pueblo te va a maltratar cuando tú entiendas que la política debe ser la tradicional o la que hasta ahora se ha practicado, que es el absolutismo de un grupo de gente en el poder y que ellos son el estilo comunista. Ha sido el estilo comunista que por eso es que el comunismo se desacredita, porque se concentra la riqueza en un grupo mientras que no pueden satisfacer a las grandes mayorías. O quizás, como dijo alguien, fue muy bueno la filosofía marxista de integrar a tanta gente en lo que es en el cambio, la distribución de la riqueza, pero no pudieron hacerlo con los países ricos. Entonces, nosotros estamos aquí casi como involucionando en esa parte, concentrando la riqueza y el manejo económico, quizás la economía globalista, que vino con esa partecita escondida ahí, pero que fue un atraso realmente y lo que ha sido un verdadero desastre para la humanidad. Bueno, Marino, mira qué sucede. Los pueblos y los países, su desarrollo, por ejemplo, la economía de nuestro país, República Dominicana, es una economía que está sustentada en una clase media. El gobierno debe entender que para que nuestra economía se mantenga a flote y se mantenga un desarrollo pujante y se mantenga los niveles económicos de la sociedad a un nivel estable, la clase media debe reubestecer. Debe de hacerse fuerte la clase media. ¿Cómo se hace fuerte una clase media? Ya las personas que son clase media, tú debes de darle el ambiente para que se mantenga o aumente la clase media. Y las personas que están camino a ser clase media, que tengan el ambiente y los caminos para que lleguen a ser clase media y de esa manera se acaba con la pobreza. En cuanto a tu pregunta de qué debe hacerse para que se integren todas las partes de la sociedad, los entes productivos a la sociedad, eso es algo que por eso es que el modelo económico de Estados Unidos ha sido tan exitoso a través de los años, porque en Estados Unidos cambia un gobierno de demócrata a republicano y el Estado en sí, el engranaje del Estado no cambia, cambian ya las cabezas, pero el Estado en sí, el Estado en sí, las personas que ocupan posiciones importantes no cambian, siempre van a ser las mismas. Entonces... Porque no da muestra de cambios radicales que a todas luces la gente vea que hay corrupción, que se está aprovechando para estar por encima de los demás a costa precisamente de los recursos de los demás. Entonces, esa podredumbre de gente descabezada, que es lo que piensa nada más en el dinero, entonces eso es lo que hay que excluir ahora del espectro político de estos países. Por eso es que nosotros nunca debemos estar de acuerdo ni apoyar de que en nuestra sociedad el gobierno esté a favor de favorecer un grupo de empresarios y de la oligarquía con beneficios del Estado, que nosotros, el pueblo, somos los que estamos beneficiando a esos grandes empresarios y grandes oligarcas con los recursos del Estado. Solo una cosa, y escúchame ese puntico ahí, con lo que ha estado pasando ahora, que particularmente te puedo decir que me parece muy bien, porque se está llamando a que responda por bienes desaparecidos del Estado a gente muy importante de esos gobiernos, que antes los gobiernos muy usilánime, muy entregados, supeditados o con miedo a esos, a esa gente potentada, a esa gente que se hayan encumbrado con el dinero precisamente desde el Estado, o por el abolengo, o por lo que no se atrevían a llamarlo, y hoy se está haciendo. Al llamarse a esas personas que son ejes fundamentales, ¿verdad?, en el manejo de la cosa pública, que lo han sido, esos grandes empresarios que han sido acusados de ser cómplices de ellos, porque son los líderes económicos, ¿verdad?, entonces hoy en día están diciendo que ellos han sido chantajeados por ellos, ¿qué piensas tú? Mira, Marino. Porque tú verás esa mente, me estás diciendo, ligado a esos sectores oligárquicos, ¿verdad?, que son los que manejan la riqueza, y entonces hoy en día, entendiendo a nosotros que ellos son tan cómplices como los demás, dicen ellos que ellos fueron chantajeados. Oye, mira qué es lo que sucede, Marino. Para que la justicia funcione, y sea una justicia en la cual el pueblo cree que es una justicia verdaderamente independiente, debe de haber personas, empresarios, y grandes oligarcas que deben estar siendo sometidos en estos casos de corrupción que se están dilapidando en los últimos dos años y medio, porque lo que se está vendiendo es de que el político es solamente el corrupto. Pero detrás del político hay manos de empresarios y grandes oligarcas que son, que manejan muchos de esos recursos y de esas actividades corruptas. Pero hoy en día solamente estamos viendo que se someten políticos y personalidades políticas. Entonces, eso dentro de mi entender, yo como abogado respeto que se debe respetar el debido proceso y que se deben hacer las cosas como lo manda la ley, respetar la presunción de inocencia, y que si unos ciudadanos han sido llamados en numerosas ocasiones para ser interrogados, investigados, y esos ciudadanos se han presentado a cada uno de esos llamados, yo entiendo que no hay razón de hacer este show mediático que se está llevando a cabo hoy en día con estos apreciamientos y estos sometimientos. ¿Cómo tú lo harías entonces? Porque hay una cosa. El pueblo dominicano ahora mismo está dando muertas de amplia satisfacción. Y si tú quieres, yo te lo puedo probar eso. De amplia satisfacción con estas medidas tomadas por el gobierno. Ahora bien, ¿cómo tú lo harías diferente? Porque acuérdate que si podías tú entrar en complicidad y ahora hay un movimiento mundial, tú sabes que ahí en los dueños del mundo son otros, ¿verdad? No somos nosotros. Y hay una carrera por adecentar a los países por la consecuencia que está trayendo por el movimiento humano que se está agolpando en las fronteras, en los países donde yo entiendo que hay alimento, porque lo han dejado secar por la corrupción, por el cáncer de la corrupción. ¿Verdad? ¿Qué tú crees que se puede hacer? Porque, oye, te digo, hay que andar vivo, porque incluso la vida de ustedes, los aspirantes a posicionarse políticamente, corre peligro. Porque el odio se va a acrecentar en esa población y se van a empoderar, ¿verdad? Y le van a entrar a quien sea. Y entre ellos hay guardia, policía y todos que no están en el nivel económico, en la posición que están los líderes. Entonces, mira, Marina, tu generación vivió una situación política y una situación social muy comprometedora. Ustedes, su opinión, la opinión pública fue coaltada. Así es. Los que eran opositores al gobierno de turno de ese entonces eran perseguidos. No, a mí un gobierno pasado me sacó del aire. Me sacó del aire. La democracia siempre estuvo en juego. Nuestra democracia estuvo en pañales y hoy en día tenemos una democracia que, gracias a Dios, está sólida, es pujante. Y nosotros, los jóvenes, esta nueva generación, no podemos permitir de que esa victoria que tiene el país, el pueblo dominicano, de una democracia, se ve en juego. Y yo te voy a decir algo, Marina. Bueno, la justicia no se puede utilizar para mancillar lo que el pueblo dominicano le costó tanto dolor, tanta sangre y tantas lágrimas, que es la democracia que nosotros tenemos en día. Y esos sometimientos que está llevando a cabo el Ministerio Público, no podemos nosotros permitir de que se vean como persecución política. Pero ¿cómo tú lo harías? Porque había una desaparición de 19 mil millones de pesos. Y no solamente 19 mil millones. Yo soy de lo que entiendo. Y el mismo presidente Fernández, y todos ellos, el presidente Fernández me conoce muy bien. Porque incluso trabajó conmigo hace mucho tiempo, cuando yo creé el gobierno de la mañana. ¿Verdad? Y el presidente Fernández trabajó, que era comentarista de ese programa, y yo era el director. Y él lo sabe. Aquí se han perdido casi 70 mil millones de dólares. Y alguien los tiene. ¿Y quiénes tienen que responder lo que han estado manejándolo? Los que han manejado eso, ¿y cómo lo hacemos? Porque precisamente yo te pregunto a ti, ¿cómo, si esto no debe hacerse, lo dejamos perdido? ¿Tú entiendes que eso está bien? ¿O qué hacemos? El que hizo... ¿Qué hacemos? El que cometió actos de corrupción, y cometió actos en contra del Estado Dominicano, debe de pagar sus acciones. Exacto. Y eso se paga con cárcel. Exacto. Recuperando los bienes que se obtuvieron de manera ilícita. Sí. Lo que yo no estoy de acuerdo es con el show mediático. Pero ¿cómo se hace? Yo me gustaría que tú le dijeras a la sociedad cómo tú lo harías. Marino, mira, unos allanamientos realizados un domingo a partir de las 12 de la madrugada a personas que están detenidas en la Procuraduría desde el viernes. Marino, eso no queda... No le deja nada más claro al pueblo que hay un show mediático que se está llevando a cabo para crear esa opinión pública de que el Ministerio Público, de que el gobierno está atacando la corrupción. Para obtener de esa manera una aprobación del pueblo dominicano, de que el presidente está haciendo el trabajo, de que el Ministerio Público está atacando la corrupción. ¿Tú estás de acuerdo con la persecución? ¿Tú estás de acuerdo con la persecución a los corruptos? Claro, es que todo el que cometió actos de corrupción debe de ser sometido, porque esos actos de corrupción fueron en deprimento del pueblo dominicano y de las futuras generaciones. Y el pueblo dominicano tiene que luchar porque esos recursos que fueron robados al pueblo regresen al pueblo. Porque hoy en día esos recursos van a servir para que las nuevas generaciones tengan un mejor futuro. Perfecto, perfecto. Hay realmente una situación en la que el pueblo dominicano tiene que buscar y tiene que ser creativo. Y su gente y el que quiera luchar al lado del pueblo para quitarse el lastre de la corrupción tiene que ser creativo y hacer. Estamos de acuerdo con lo que tú dices, de que no se puede actuar en contra de la ley, de lo establecido, por ejemplo, para hacer un allanamiento, arresoras y ese tipo de cosas. Ahora, estamos de acuerdo. Ahí nos pusimos de acuerdo tú y yo. El combate a la corrupción, yo estoy 100% de acuerdo. No estoy de acuerdo con esas debilidades que se cometen, ¿verdad? De atacar en un momento dado, de violar los derechos de las personas, ¿verdad? Porque la presunción de inocencia debe también prevalecer. Entonces, ahí estamos de acuerdo. Pero estamos de acuerdo los dos en el combate a la corrupción y que los culpables deben ser castigados y buscar la forma de que se devuelva la riqueza al tesoro, al pueblo dominicano. Vamos a hablar sobre la posición del partido, de cómo están haciendo ustedes su trabajo para lograr concitar el interés de la gente, cuáles son las ofertas y cuál es la posición tuya también, ¿verdad? Cuando volvamos, seguimos con los informantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Los informantes de Marino Guzmán ¡Gracias! ¡Gracias!